I am a man... A mui la togo pelea chifamarisa Ay papai... A mui la togo pelea chifamarisa Afamba mano le voy... Ay papai... Afamba la sola pelo... E me püguele tanani mtole puna cuculungueno Pufa sandra cha li de chao E me püguele tanani mtole puna cuculungueno Fufa Sandra, chadi de chao Niva maquenuva ye, ahiva siinzako Niti shaka temino, niti siinzako Niva maquenuva ye, ahiva siinzako Niti shaka temino, niti siinzako Na mwina wanganuva ni, natana mete pulungela Na mwina wanganuva ni, natana mete pulungela Na mwina kola Mama Nasandro, n èu konde da shika mare e sova Challa nisi amare e sova Mama Nasandro, n èu konde da shika mare e sova Challa nisi amare e sova Na hyvvvwoku na uro,ποofo na uro Aybele ilma mabarebele jow konde da shisika mare e sova ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!